Me sirvió de mucho, de salir de esta depresión, porque yo sufro de depresión, entonces el estar acá, el aprender algo, para mí es algo muy bonito. Llego a la casa y quiero seguir haciendo lo mismo, de hecho me encanta el tejido. Yo hice la chilindrina que está allá, que me costó harto, me encantan las manos ya de esto. Me encanta, vení, porque en realidad era lo que más deseaba yo. Cumplimos este año 21 años, hemos postulado a muchos proyectos, hemos hecho hartos talleres y este año se hizo una votación para ver cuáles eran los gustos de las socias. Entre medio de todo lo que las niñas pusieron, apareció la aguja mágica. Entonces fue como caído del cielo, porque en realidad no habíamos encontrado quien nos enseñara. Y hubieron sorpresas súper grandes porque vieron niñas que hicieron trabajos muy bonitos. Nunca había enseñado lo que yo sé y me siento bien, me siento contenta, es como que tuviera el pecho inflado, porque como les digo, nunca había enseñado y veo que ahora sí puedo seguir haciéndolo. Enorgullece ver los trabajos tan bonitos que realizaron el Centro de Madres Las Violetas, que justamente se vino un día a una reunión para conocerla y vimos que estaban realizando manualidades, así que se les ofreció un taller por parte de nuestra funcionaria de Mónica para que pudieran realizar otros trabajos y nos encontramos con esta gran sorpresa que lo lograron y que pudieron hacer realidad lo que nosotros también estábamos esperando. Gracias.